Hace años que vivo sin problemas y de golpe, yo no voy a arriesgar mi pellejo. Muy bien, acá está. Tómate tu tiempo. Gracias. Léelo, tranquila. Y ya van a volver. Y lo mejor sería encargarme de las dos periodistas. ¿Me escuchó? Espero su llamada. ¡Alegra! ¡Vino! ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? No. Bueno. La segunda prueba ha comenzado. Es una prueba de concentración y confianza. ¿Quién va a ser el primero en meter la mano? ¿Dónde? Qué mala onda que tiene, amigo mío. ¿Qué hay adentro del canasto? Les acabo de pedir confianza. Bueno, está bien, Natasha. Ay, no, no, pará, pará, pará. ¡Epa! ¡Qué tarado! Me jodas, pa' ver. Yo soy muy especial con las manos. Ah, pero son todos iguales. ¿Qué es el chiste esto? Es la prueba. El poder de la concentración. Deben resolver los cubos en un tiempo prudencial. Pero lo más importante es que nada, absolutamente nada, puede distraerlos. ¿Piensan que pueden hacerlo? ¡Obvio! Mirá lo que es esto. Hago el mío y el de todos también. Si querés, cocino. Lo van a apurar, porque yo estoy en el horno, hermano. ¿Tiempo? La prueba ha comenzado. Esto es una guilada. La prueba. Qué prueba, ¿eh? A ver. ¿Y? ¿Cómo venís, Benicio? Esa guía, esa zurrita. Qué zurrita esa. Por acá. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo? Iván, mira las cruces que tenés. Sí, se mide y no se toca. ¿Alguno le gustaría tomar un té? ¿No? ¿Tampoco piensan abrir la puerta? ¿Tampoco piensan abrir la puerta? ¿Tampoco piensan abrir la puerta? Ay, disculpe, doñita. ¿Le traías este cosito de su té? ¿Cómo mi té? Que me olvidé colocárselo ahí en su bolso. ¿Cómo que te olvidaste? Y el pedido. Pero vos sos estúpida. ¿Cómo te vas a olvidar de mi té? No, es que había mucho trabajo y cuando yo la corrí, usted... Ay, bla, bla, bla. Había mucho trabajo. Yo corrí. Pero por favor, sos una estúpida. Y además tenés olor, ¿sabes? Tenés olor a asco, alcachofa. Estás despedida. No te quiero dar una cámara. No, no, doñita. Usted no me puede despedir. ¿Cómo que no tengo ocho? Yo te voy a despedir. Adiós, adiós. ¿Cómo es el pedido de los jóvenes? Nada de pedido. Pero señor... La prueba terminó. ¿Dónde está mi abuelo? Alimentando el espíritu. Ya la pasamos, ¿no? Digo, esta pavada. Fracasaron. No pasaron la segunda prueba. Así que están fuera de juego. ¿Qué? ¿Qué? Lo que escucharon. Fuera de juego. ¿Sabés que no entiendo nada? Pero no entiendo nada. Dijiste que no ibas a dar un tiempo prudencial y no nos diste nada. Encima no valorás la honestidad porque podíamos haber truchado estos cubitos. Y no lo hicimos. Dije fuera de juego. Natacha, ¿qué hicimos más? Loco, nos quedamos ahí sentados como tres estat... Estatua, estatua. Fueron testigos de una tremenda injusticia y fueron incapaces de reaccionar. Esta le chifla el moño. ¿Vos qué pediste? ¿Qué pediste vos? Que no nos desconcentremos. Que nada nos desconcentre, ¿no? Nada. Nada es más importante que una injusticia. No, 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 no. ¿Sabés qué? Mirá que yo entiendo todos los mensajes, pero tu mensaje no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Dijiste. A ver, la consigna era no se distraigan. Y nada nos distrajo. Al lado de una injusticia no hay consigna que valga. Un integrante de la liga no puede permitir que se humille un indefenso delante de ellos. Esa era la prueba. Fracasaron. Ahora sí se terminó. Me voy. Gracias, mamá. No hice culo. Hola. Atendé, carajo. Atendé. No, no. No, se equivocó. Hoy tenés el número. Hola, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Hola. Número equivocado. ¿Todo bien? No. No, no. Acá fue tan unas hojadas. Habla, Gino. No toques a la periodista. ¿Me escuchaste? A la periodista. No le toques un pelo. Es mi hija. Estoy yendo para allá. No la toques. Esta mía está muy buena, pero tiene un carácter podrido, loco, mirá. Cada culpa la tienen nuestros viejos que nos hacen hacer giladas como si fuéramos tres monitos de circo. No, no, bueno, bueno. Tendrás su razón. Tendrás su razón. ¿Para qué la ponen a Natacha en el medio? ¿Para qué? Razones de que... ¿Quién es Natacha? ¿Quién es Nikita Natacha? ¿A quién le ganó Natacha? No, pará. ¿Le ganó a quién? A nosotros. A nosotros tres nos ganó. Encima ahora no podemos hacer la liga. Chau, liga. Se fue. Somos la liga. Tenemos cara de liga. Tenemos el espíritu de la liga. ¿Le gusta o no le gusta esta mina? Es verdad. Y bueno, vamos a hacer la liga, hermano. Yo estoy con... Mi abuelo. ¿Qué? Mi abuelo. Se llevó mi abuelo. No sé dónde está mi abuelo. ¿Qué? ¿Qué? Igual que sus padres. ¿Qué? Sí, el mismo mapa biológico y la recontratuerca del mono. No jodás con esto. Terminamos con esta huevada, ¿eh? Fallaron. Mirá, Natacha. Si tanto te gustan las cosas chinas, andá al videocruz y alquílate Karate Kid 3 y te empachás con el señor Millagui y listo. Y no nos jodas más a nosotros. Pará, pará, Benicio. Pará que es una mina. Pará. Pedazo de turra. Eso sí, te lo digo con respeto. Pero son muy, muy injustas. Ustedes debían evitar una injusticia. Y fallaron. Uy, uy, uy. Mirá, Natacha. Voy a ser corto y conciso. Bueno, si tanto te interesa la liga, yo te la pongo. La aporta liga, digo. Sí, te la ponemos, te la sacamos, como vos quieras. Pero danos la pista. Porque si nuestro hijo nos mandaron a vos, es porque vos tenés la pista. Entonces la hacemos corta. Nos dan la pista y después jugamos el jueguito que vos quieras. A la piragua, al teto. Mirá. A todo, pero... De acá no te vas. Si me buscás, me encontrás. Ok. Me quedo. Pero a mi manera. Si les gusta bien. Y si no, también. Esa se la dura, pero... Se mueve bien, ¿eh? Vamos. Esas hojas tienen que estar traspapeladas. Te pido que insistas. Vos buscás, que yo voy a ver si encuentro algo adentro. Papá. Papá, ¿qué haces acá? ¿Qué pasa? Soy fanático de té verde. Me encanta. Cuando andás seco de vientre, te ayuda, te ablanda. Además, sexualmente, te levanta también. Te levanta todo. Cerrá la boca. Dale. ¿Y qué más? Va. Eran tres pruebas. Uy, ¿vas así con la garlopa? Va. Eran tres pruebas, como decía. Fallaron en dominar la naturaleza con el espadeo. Sí, está bien, bueno. Fallaron en tener la sensibilidad para escuchar las injusticias. Error, error. No, yo soy muy sensible. Si querés, te doy el teléfono de Laura. No, 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 no. Por teléfono. Pero es verdad, era mi ex. En serio, la llamé, te voy a decir lo sensible. Re sensible. Sí, re gil sos también. Pero un tipo sensible, de verdad. Es un tipo sensible, es un buenazo. Se le nota en la cara. La cara lo vende este tipo. Date cuenta, mirá. Gochivita tiene cara de malo. Además, mirá. Mirá el pecho. El corazón. ¿Qué tiene acá? La remera del Chivivara. Sí. La remera del Chivivara. Para usar esa remera hay que saber de qué se trata, ¿no? Él sabe. ¿Alguien recuerda la carta del Che? Si alguna vez le hicieron... No, no, no. Eso es memorizar. Recordar es ponerlo en práctica. El Che le pedía a sus hijos que hicieran de la justicia una praxis diaria. Fue. Y eso es lo que pretendían sus padres de ustedes también. Está bien. Que dominaran su naturaleza, que fueran sensibles ante la injusticia y que recordaran que uno solo no es nada. Que lo importante es la unión. Pero somos reunidos, Natacha. Pero te lo juro, Nikita. Somos reunidos. Yo lo amo a Iván. Te juro, loco. Negrito, te amo. Te amo. Sí, yo también. Sibiriano, Sibiriano. Sibiriano, mirame. Te amo, loco. Nos vamos a casar. O sea, necesitamos la próxima prueba. La tercera prueba. Si vos no da la próxima prueba, nos casamos todos. ¿Te va? ¿Te va esa? ¿Te va? La tercera prueba ya empezó. ¿De qué? ¿Qué? Ese té que tomaron, además de tragar de jengibre, tenía veneno. Un veneno sin sabor. Pero muy potente. Ah, sí, claro, ¿no? ¿Qué? Un veneno que sacaste de tu huerta. No, claro. En color o inodoro. ¿Viste? Cara de gila. Y además tiene color. El color blanco pálido. No, no, no. No, no. Claro, es una metáfora. Ya sé. Somos muy erráticos, ¿entendés? Es, o sea, que es un veneno para el alma, ¿entendés? Eso es lo que querés decir. La metáfora es esa. Vos tenés cara de pirámide. Tomaron un té con veneno. ¿Qué tiene de metáfora con eso? Natacha, vos tenés cara de loquita. O sea, todo esto suena un poco raro, pero no vamos a creer que nos diste veneno para... Para rata, ¿eh? ¿Veneno para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Pobre cucaracha la vas a ahogar. Che. Che, pará, pará. ¿Qué es, nena? ¿Qué es ese loca de miedo? ¿Qué quiero que le matara? Pará, loca, yo no quiero morir. ¿Qué te pasa? ¿Piensan que su camino va a ser sin peligros? Esto no es nada al lado de lo que van a vivir. El tiempo corre. Hay un solo antídoto. Así que busquen o mueran. Dejá de jugar con nosotros, loca de mierda. ¿Qué querés? ¿Los querés matar? Esto no es... ¿Los querés matar? Ustedes venían jugando, confeteando con la liga. Pero la liga es muy serio. No es un juego. ¡Ay, me está matando! Pará, pará. ¿Dónde buscamos, por favor? Abran los ojos. Los ojos de Jerez, el alma, ¿creen que abra? ¿Dónde, dónde? De la cara. ¿Dónde, dónde buscamos? ¿Dónde buscamos? Acá, acá. Y rápido, porque no tienen mucho tiempo. ¡Ah, me viene! Así te voy a morir. Así te voy. ¡Ay, dora!